Bueno, en esta parte vamos a ver cómo usar el Interactor para atachar, digamos, la lógica que va a mandar el Presenter a hacer, que en este caso va a ser la de lobiarse. Recuerden que en la vista nosotros lo que hacíamos, vamos a lobiar Activity, era llamar a un método del Presenter, vamos a agrandar un poco, que en este caso se llama Signing User with Email and Password. Bueno, veo que acá hay algo que, bueno, lo puse en el otro video, pero no me gusta tenerlo así, me gusta más que sea más lindo, entonces de esta forma le voy a poner un Inline Functions, se llama esto, o sea, así, entonces tenemos una función en una sola línea entre comillas, o sea, acá está, no se ve como si fuera una sola línea, pero a no estar separado por brackets lo toma como si fuera todo un solo bloquecito de código. Entonces, si los campos están vacíos, nos va a mostrar un Toast que nos va a decir que uno de los campos está vacío, y si no, nos va a loggear en el sistema. Bien, para loggearnos, recuerden que el Presenter es el que llama al Interactor que va a hacer la lógica de loggeo. Entonces, cuando nosotros hacemos acá Presenter.Signing User with Email and Password, vamos a Logging Presenter. El Logging Presenter lo que va a hacer, va a ser, con su método de Signing with User and Password, va a tener que tener, por ejemplo, un Interactor que haga lo siguiente, Interactor.Signing User with Email and Password, y acá le vamos a pasar el Email, la Password, y vamos a tener un Callback que va a ser referencia a si el Interactor pudo o no loggear el usuario. Ese Callback, que va a estar acá, va a tener un OnSuccess y un OnError o un OnFileure. Estos Callbacks los devuelve directamente el Interactor, que es el encargado de hacer la lógica de loggeo. Bueno, entonces, vamos a borrar esto, que solamente lo habían puesto para debubear, para saber que nos estaba llamando el Presenter, la instancia que estábamos haciendo acá arriba. De todas formas, esa instancia la vamos a sacar y la vamos después a modularizar todo mejor con Dagger, que es simplemente una inyección de dependencias que está muy bueno y te evitas totalmente de hacer esto. Esto sí, pero esto no. Porque, ¿qué pasa? Ahora cuando yo agregue el Interactor, voy a tener que inyectar una dependencia al Presenter. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy en la vista. Y voy a necesitar, además de instanciar al Presenter, inyectar adentro del Presenter el Interactor que va a ser ahora, de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? O sea, estoy inyectando al Login Presenter una dependencia de un Interactor. Es decir, que si yo no hiciera esto en el Login Activity, no estaría inyectando la dependencia que necesita el Login Presenter para hacer el Login. ¿Entiendenme? Para poder ingresar el sistema. Y eso está mal, porque si nos ponemos a ver el principio de Single Responsibility, esta clase tiene que ser solamente lo de la vista. Y no tiene por qué preocuparse de tener que inyectar un Interactor en el Presenter y menos de darse cuenta, o sea, menos instanciar así de esta forma el Presenter. Lo que tendría que hacer esta clase es simplemente hacer los métodos de lógica y tener el Presenter como una inyección que se hace por fuera de lo que esta parte, como se hace originalmente. Es difícil al principio de explicarlo, pero lo voy a tratar de explicar en el video de Dagger lo más bien posible. Porque lo que estamos haciendo con Dagger, en vez de hacer esto, es abstraer mucho más lo que son las inyecciones de dependencias. Esto se va a ir y va a haber un módulo corriendo por detrás que va a saber que inyectarle el Login Activity. Cuando nosotros, en vez de hacer esto, pongamos arroba inyect, simplemente Dagger se va a dar cuenta que tiene que inyectar el Login Presenter en esta vista. Y como le vamos a proveer dependencias del Signing Interactor, ya va a saber que el Presenter, cuando tengamos el inyect en su constructor, de proveerle el Interactor para ese Presenter. Entonces, como se darán cuenta, Dagger esquiva todo esto y hace que cada una de las clases, ya sea vista, Presenter o Interactor, tengan sus propias dependencias y esté totalmente aislado del código. O sea, que el Presenter no sepa nada de la vista, porque acá lo que estamos haciendo es como enlazar el Presenter con la vista. Y no tendría que ser así. El Presenter tendría que tener sus dependencias para funcionar él solo. Solamente el Signing Interactor. El Login debería tener solamente el Presenter para trabajar con él. Y nada más. O sea, nadie tiene que estar dependiendo de otras clases para funcionar. Cada clase tiene que estar modularizada y con sus propias dependencias para que funcione bien, digamos. Eso es... Bueno, con eso, para hacer los testings es mucho más fácil, porque... Imagínense si tenemos que hacer un Uniting Testing después y tenemos que empezar a hacer instancias o llamar a distintas clases para poder probar un método del Interactor. No. Para probar un método del Interactor, un método del Repositorio, lo que más se testea es el Presenter. Pero si queremos verificar un método de cualquiera de los paquetes, simplemente inyectamos la dependencia... O sea, con el Arroba InyectMogs ya directamente nos hace un FakeMog de lo que necesitemos testear. Es súper rápido y no hace falta volverse loco. Entonces, más adelante, vamos a ver cómo Dagger soluciona el problema que vamos a presentar hoy. Porque lo que vamos a hacer hoy va a funcionar, pero con Dagger va a venir la magia. Y eso va a estar muy bueno. Bueno, entonces... ¿En qué quedamos? Bien, tenemos que hacer el Interactor. El Interactor, ¿dónde lo hacemos? El Interactor es... Son los casos de uso. Se pueden llamar UC Case o Interactor, es lo mismo. En los casos de uso se crean acá en la capa de dominio. Podemos crear un nuevo paquete que se llama Interactors. En este paquete... O Interactor directamente. Poner Interactors con ese... Está bueno porque... Son varios Interactors. Pueden ser Login, Presenter, lo que sea. Pero como lo vamos a ir por paquete, vamos a ponerle Interactor. Directamente solo. Como ven diciendo, casos de uso. Dentro de Interactor vamos a hacer un nuevo paquete que se va a llamar Login. Login Interactor. Login Interactor. El Login Interactor va a ser la lógica que va a manejar el Login para poder ingresar al sistema. En Login Interactor vamos a crear una nueva clase. Un Worker Class que se va a llamar SigninInteractor. 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 Y MPL es de implementación. ¿Por qué? Porque es la implementación de la interfaz que vamos a crear ahora. Para poder Loginarnos en el Firebase vamos a necesitar un método que se llama SigninUserWithEmailAndPassword. Ese método lo pueden chequear. Ah, por cierto, esta es mi página. Ustedes acá pueden entrar y ver el código fuente. Va a estar en esta página que se llama Código Fuente. Ustedes acá pueden ver el código fuente de arquitectura. En este caso, arquitectura. Se van a ir acá. Y dentro de arquitectura ustedes van a tener la parte 3 que va a ser la Interactor. Van a ir al código. Y al final de cada... O sea, yo acá les explico de una manera escrita todo lo que tienen que hacer. Entonces de esta forma ustedes entran al tutorial escrito con todo el código. Y además al final tienen el video tutorial y los links útiles que van a hacer de ir a, digamos, el repositorio GitHub. Este repositorio de GitHub va a tener el código de todo este proyecto. Donde ustedes lo pueden clonar, bajárselo y correrlo sin ningún problema de su computadora. Agradecería que le pongan una estrella. Como podemos ver, a ver, ¿quién puso acá? Nahuel BM puso una estrella y le puso un watch. Entonces eso quiere decir que él está mirando y tiene en sus favoritos este repositorio. Entonces el día de mañana que necesiten acordarse de arquitectura limpia o que quieran empezar un nuevo proyecto, directamente van a su perfil. Y en Stars, por ejemplo, acá yo le puse a Stars a varios repositorios que me gusta tener siempre el día para hacer mis proyectos. Y por ejemplo van a tener su estrella en mi repositorio, en este caso es otro. Pero van a poder entrar, clonarlo y accederlo más rápidamente. Y el watch lo que les proporciona a ustedes es saber cuándo ese repositorio cambió. Entonces el día que cambie o se actualiza lo nuevo, ustedes van a estar el día. Perfecto. Entonces está la página, ustedes tienen ahí el código y al final tienen el repositorio GitHub. Y si me quieren donar algo para que esta página siga en pie, pueden comprarme un café acá, BuyMeACoffee. Y con esto agradezco mucho a la gente que me pueda dar una mano. Yo lo hago sin incentivo de que aporten nada, pero el que quiera donar y les sirva los videos, me ayudaría mucho también para costear la página. Que es donde está todo el código y donde a ustedes les sirven los tutoriales también. Bien, lo que habíamos quedado era que estábamos viendo el método de inicio de sesión con Firebase. Ese método, si lo buscamos, se llama Firebase SignInUser. Podemos ver acá Firebase Authentication. Dentro de Firebase Authentication ustedes van a tener una breve introducción de los métodos de autenticación que pueden usar. Tanto Google, Facebook, Twitter, GitHub y métodos anónimos. Y acá a la izquierda si pueden ver tienen el panel, tanto para Android, web, iOS, etc. Van a entrar a Android y van a poner Autenticación de Contraseña. Autenticación de Contraseña no es la autenticación de Google, es la autenticación que ustedes ponen en Gmail y la contraseña. Para empezar les va a pedir importar la dependencia. Vamos a agrandar un poquito. Y vamos a importar la dependencia a nuestro proyecto. Vamos a app. Y vamos a importar la dependencia. La vamos a poner arriba de los test implementation. Me gusta hacer un espacio y ponerlas aparte. De todos modos podemos poner un comentario que sean por ejemplo Firebase Dependenci. Entonces acá abajo de esto podemos poner todas las dependencias de Firebase. Y podemos organizar un poquito mejor el Gradle para aliear más alienas. Si buscamos una dependencia la encontramos rápido. Recuerden que acá va a haber muchas dependencias. Y es un tema si las tenemos desorganizadas. Es mejor siempre tenerlas bien ordenadas para llegar rápido a buscarlas. De todas formas, más adelante seguramente veamos otra forma de implementar estas dependencias. Que es una forma más linda. Que es poniendo directamente el número de dependencia en el paquete de proyectos. Y nosotros después directamente actualizando ese numerito en el paquete de proyectos. Se actualizan todas las dependencias. Sin tener que ir una por una mano. La ventaja de eso es eso. Y la desventaja es que no nos dice ni nos hace el highlight de si hay una nueva dependencia. Disponible digamos para actualizar. No debería ser el caso de ustedes de tener que estar pendiente de la versión de la dependencia. A no ser que los cambios de esa dependencia o librería nueva que estén usando sean importantes para su proyecto. Si su proyecto está funcionando con 16.1.0. Y la versión 17.0 no aporta algo de que a ustedes la aplicación les sirva para hacerla mejor. No haría falta actualizarla. Si ustedes están funcionando con una versión de librería, déjenla así. A mí en este caso me gusta actualizarlas al principio antes de empezar a hacer las funcionalidades. Después de que yo haga las funcionalidades del sign in, yo esto acá no lo tocaría más. Y si hay una nueva versión disponible me iría al navegador y buscaría qué es lo nuevo de esa versión. Para ver si realmente me conviene actualizar o no. Porque hay veces que actualizamos las dependencias y se rompen cosas. Y eso es muy jodido. Entonces no hay que ser amantes de actualizar las dependencias siempre. Si estas cosas funcionan como están, las dejamos como están. Bueno, vamos a sincronizar a la última versión porque todavía no empezamos a implementar el login. Entonces ya implementamos el login desde la versión 17.0. Bueno, ahí está bajando las cosas. Mientras se bajan, nosotros vamos a poder bajar y ver la documentación tanto en Kotlin como en Java. Recuerden que ahora en el Google I.O. 2019 el foco principal es Kotlin first. O sea que Kotlin primero. O sea, todo lo nuevo que vaya a salir primero en Kotlin. Y después en Java o en otros lenguajes. ¿Por qué? Porque quieren acelerar el desarrollo de aplicaciones usando Kotlin. Y es un lenguaje que está muy bueno. Y realmente este video, como ustedes, esta serie como ustedes la pueden ver. Está muy simplificada de código con Kotlin. O sea que les súper conviene empezar a aprender Kotlin. Bueno, al principio nos dice cómo inicializar Firebase. Esto es el famoso Firebase Out. Get Instance. Nosotros no vamos a hacer una de estas porque ya se los voy a mostrar en el código. Lo podemos hacer directamente con esto. Y como no vamos a usar más Out en ningún otro lado. Directamente lo usamos una sola vez. Y evitamos tener que crear una variable para usarla una vez. Bueno, esto es para chequear el usuario que está en el momento loviado. Y acá tenemos un método que se llama Create User with Email and Password. Este lo vamos a usar para el login. Para el registro, perdón. O sea, porque esto es crear usuario. Pero tenemos otro método que, fíjense, hace que un usuario acceda con dirección de correo y una contraseña. Entonces, si vemos acá es Sign In with Email and Password. Este método es el que vamos a usar nosotros en el Interactor. Entonces, como ya tenemos importado Firebase en nuestro proyecto, el Out para usar autenticación, en nuestro Interactor Implement vamos a necesitar una interfaz que nos diga qué métodos vamos a usar dentro de este Interactor. Para eso vamos de vuelta a Java con Domain. Y dentro del Login Interactor vamos a crear una nueva interfaz que se va a llamar Sign In Interactor. Esta nueva interfaz va a tener dos cositas. La primera y la más importante de todas es una interfaz que vamos a usar como callback. ¿Qué es un callback? Un callback es, vamos a hacerlo más simple, Yo pido algo a una clase y esa clase va a ejecutar ese algo por un cierto tiempo. En este caso, como le llamaba Firebase una asíncrona, nosotros no sabemos cuándo va a terminar. O sea, no es lo mismo que ejecutar un timer, un try to sleep, que sabemos que en tres segundos va a terminar. No es lo mismo que ejecutar un toast, que sabemos que cuando apenas apretemos el botón se va a ejecutar. O sea, que podemos poner lógica arriba o abajo del toast porque sabemos cómo se va a comportar. Pero al tener lógica asíncrona, nosotros no sabemos nunca cuándo va a terminar. ¿Por qué? Porque eso depende de la conexión del usuario y depende también de cómo... O sea, más que todo depende de eso, depende de la conexión. Depende, si yo te mando a loguear a un usuario, ¿cuánto va a tardar el servidor en responderme a mí para yo hacer una acción después de que me responda? O sea, no puedo ir a la pantalla principal antes que me diga que se pudo loguear. Si no, estaremos rompiendo el esquema. Entonces, lo que tenemos que hacer es una interfaz que escuche o que, entre comillas, escuche, porque lo que le va a avisar a esa interfaz que terminó es el mismo método de Firebase, que es el onSuccess. Cuando pasa el onSuccess del task que corre Firebase para loguear, nosotros le tenemos que avisar a esta interfaz que terminó. De esa forma, el pre-center después, cuando llama al interactor, se da cuenta por los métodos que tienen que implementar, que va a ser esto que vamos a escribir justamente acá, que ya terminó. No sé si cuando Firebase le avisa a esa interfaz y esa interfaz le avisa al pre-center, estamos haciendo un callback y nos estamos suscribiendo desde el pre-center al callback que estamos creando justamente ahora. Espero que lo hayan entendido. Eso se soluciona con RKJava también. Y es recomendable usar RKJava, además, o sea, en cambio de lo que estoy haciendo ahora. Pero yo lo voy a hacer así porque ustedes entiendan la lógica principal, porque esto es lo más fácil que hay para entenderlo. Con RKJava después se usa el pattern observer, donde pre-center va a tener un observer a un observable que va a tener el interactor, que ese observable va a cambiar, digamos, cuando se loguee un usuario. Y, bueno, el pre-center va a estar siempre escuchando eso y cuando cambie, ahí va a poder hacer algo en la vista. Bueno, espero que hayan entendido eso. Pero, bueno, vamos a crear una interfaz que se va a llamar sign-in callback. Y esta interfaz adentro va a tener dos métodos. Va a tener un método que se llama onResponse o le podemos poner onSuccess. Quiero llamarlo de una forma que lo entiendan. OnSignInSuccess. Y pueden tener otro método que se llame onSignInFirebase. Con un error. Un mensaje de error. Ese mismo mensaje de error nos va a devolver el task que ejecuta el login de Firebase. ¿No? Y acá vamos a necesitar un método. ¿Qué método vamos a necesitar? Bueno, un método que sea el que no loguee. OnSignInWithUserAndWithEmailAndPassword. Este método va a tener un email de tipo string. Va a tener una contraseña de tipo string. Y va a tener un listener. Ese listener es el que vamos a implementar después. Y ese listener es el que acabamos de tirar recién. SignInColor. Entonces, nosotros, fíjense, fíjense esto. Ahora yo voy a ir al SignInInteractor y voy a implementar esa interfaz. Voy a poner SignInCallback. Perdón. SignInInteractor. Que es esta interfaz. Cuando implemento la interfaz me pide implementar los métodos de esa interfaz. Entonces vamos a implementar los métodos. Este método que me acabo de implementar es el SignInWithEmailAndPassword. Que es este de acá. ¿Por qué no me implemento estos dos métodos? Porque están dentro de otra interfaz y yo estoy implementando esta interfaz. Si yo implementara SignInCallback acá, ahí sí, si yo hago así, SignInCallback, ahí sí me va a pedir implementar los métodos que son los del callback. Que no sirven en este caso. No, no me sirven a mí en este caso porque yo el callback lo tengo adentro del método este. Fíjense, acá está. Para que esto se vea un poco más lindo, lo voy a dejar así. Y para que ustedes lo entiendan, lo voy a dejar así. ¿No? Esto es simplemente los argumentos del método. Bueno. Bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos loggearnos a Firebase. ¿Cómo se loggea a Firebase? Si vamos a la documentación, nos dice que necesitamos un out y este método que viene dentro de la librería de Firebase, que es SignInWithEmailAndPassword. Este método va a necesitar un email y una password. Perfecto. No hay ningún problema. Como nosotros ya le pasamos ese email en password, lo único que nos queda hacer es usar el out con el método. Hay una forma que vos podés poner el val directamente como está acá declarado Firebase. Directamente podés hacer esto. Y después usar, digamos, el... Bueno, acá es Firebase out todo. Y después usar el out directamente donde lo necesites acá dentro del código. Pero como veo que lo podemos hacer más simple, ¿por qué no hacemos así? Firebaseout.getInstance. Y eso es lo mismo que crear una variable arriba con esto. Y listo. Ya lo tenemos en una sola línea y no hace falta crear variables ni nada dentro del interactor. Y fíjense que tenemos los métodos SignInWithEmailAndPassword. ¿Qué necesita? Un email. Control-P Pueden ver los atributos. Es un email. Y necesito esta string que es la password. Perfecto. Y con estos dos nosotros ahora podemos poner un callback que es el que nos dice acá. O sea, una vez de pasar el email y el password puedo poner un callback que nos va a decir con un task si pudo logger el usuario con este email y el password o no lo pudo logger. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? .addOnCompleteListener y fíjense qué potente que son los lambda de expression que tiene Kotlin. Que fíjense que en vez de poner addOnCompleteListener newOnCompleteListener y todo lo que hacemos en Java directamente con esto y esto ya está. Y que nos está diciendo este tag acá que está diciendo que it es de tipo task de out o sea, it es un task de tipo outresult y outresult si nosotros buscamos colocar outresult task Firebase es el que nos va a devolver digamos los métodos que devuelve ese task. Puedo poner getUser y devolver el usuario que se acaba de loggear serviceUser getUser y ya pueden entrar directamente pueden ver las credentials getCredential getAdditionalUserInfo una vez que nos loggeamos podemos obtener digamos distinta información con ese task porque el método de loggeo es este simplemente le pasan todos los métodos y el callback es directamente lo mismo que estamos haciendo nosotros con la interfaz. Entonces it perdón if y acá tenemos it que es el task si el task terminó completamente le vamos a decir al listener que se pudo loggear el usuario y si no le vamos a decir al listener que no se pudo loggear y que le vamos a mandar le vamos a mandar un it .exception .message esto nos va a pedir que le pongamos un assert con un let pero a mi me gusta hacerlo con este y un signo de pregunta acá para acertar no-nulls entonces ya con esto miren ya tenemos la lógica del interactor lista para para trabajar bien acá ya dice el login esto es lo mismo que hacían ustedes en main activity cuando cuando se lo veaban que ponían esto bueno es lo mismo nada más que lo estoy haciendo en el interactor ¿para qué? para modularizar mejor la aplicación ahora yo estoy haciendo esto fuera del main activity y ¿para qué cree este callback? para justamente decirle al pre-center que ya terminó porque como el pre-center se da cuenta de eso ahora viene el momento de eso como yo vamos de vuelta al flujo entro al main activity desde el main activity aprieto el botoncito sign in que está en mi pantalla donde se ve todo el sign in viene al login pre-center acá con el email y el password que acaba de ingresar en el i-text sign in with email and password ahora va a necesitar llamar a ese método del interactor o sea que va a llamar a este método del interactor pero como este método del interactor tiene un listener tiene un callback voy a necesitar implementar en el pre-center el on-signing success y el on-signing file que me van a devolver en este caso un mensaje de error si falla y si no falla yo puedo hacer lo que yo quiera acá le puedo devolver lo que yo quiera también pero esto ya me dice a mi que se pudo loguiar entonces cuando Firebase hace esto de loguiarse activa el listener lo pone en on-success o en on-filer el pre-center lo escucha y el pre-center en ese momento puede actualizar la vista se da cuenta si terminó o no de loguiarse y en ese momento que terminó o no de loguiarse actualiza la vista y te va al pantalla principal por ejemplo que vamos a programar después entonces ¿qué necesito acá? necesito pasarle a este login presenter un sign in de esta forma vamos a pasarlo vamos a poner sign in interactor y vamos a pasar sign in interactor la interfaz no vamos a pasar el implement vamos a pasar la interfaz ¿por qué? porque si nosotros vamos a la interfaz y apretamos control alt b sobre la interfaz aparece la implementación de esa interfaz es decir que donde nosotros instanciemos la interfaz o instanciemos el cambio donde nosotros ya vemos la interfaz la implementación de esa interfaz está acá entonces se da cuenta qué clase es la que implementa esa interfaz y podemos trabajar digamos con los métodos que tiene esa clase cuando yo llame a sign in interactor punto sign in user with email and password va a venir acá va a venir este método y va a ir directamente a la implementación de este método que está en el sign in interactor de esa forma evitamos instanciar el implement en el presenter y además lo que ahora lo que voy es que cuando nosotros tengamos acá vamos a necesitar sí o sí acá hacer el sign el sign in sign in interactor implement porque acá sí necesitamos implementar la implementación del sign in no podemos pasarle la interfaz acá ese es el tema y por eso con dagger lo vamos a solucionar más adelante entonces hacer eso nosotros vamos a necesitar lo podemos pasar así o lo podemos pasar con o sea con esta forma ya lo tenemos inicializado o podemos pasar directamente un init y dentro del init nosotros podemos crear acá una variable y le podemos poner por ejemplo sign in interactor de tipo sign in interactor entonces la podemos inicializar y acá dentro podemos poner this sign in interactor es igual a sign in interactor de esta forma llamamos o sea es como el constructor cuando ustedes crean una variable que lo tienen que inicializar de alguna forma para saber que ese sign in interactor es este y el que le están pasando está asignado a la misma variable bueno es así para que ustedes puedan usar dentro del pre-center este sign in interactor con dagger esto se va queda un bal acá con un inject acá en el constructor que es el que provee este sign in interactor del pre-center entonces nos olvidamos del login activity haciendo el sign in interactor implement como ya tenemos el sign in interactor dentro del login pre-center lo último que nos queda hacer es decir sign in interactor punto ee sign in user with email and password y que le vamos a pasar le vamos a pasar el email la password que obtenemos de la vista y ahora que nos pide nos pide un listener bueno nos pide un listener entonces con ese listener que ponemos object y ponemos el sign in sign in callback que esto está dentro del interactor y ahora nos pide implementar los dos métodos nos va a pedir implementar el on success y el on filer de esta forma nosotros estamos escuchando estamos escuchando a los cambios que me dé esa interfaz en el on signing success o en el on signing filer desde el interactor entonces cuando se logue va a venir y va a decir bueno se pudo loguear vengo acá y como esto lanzó el método y está escuchando por los valores de ese callback cuando se ejecute este callback o este va a necesitar hacer algo y que vamos a necesitar hacer cuando se pueda loguear bien primero vamos a tener que preguntar si la vista está tachada si la vista está tachada isViewAttached recuerden lo que les había comentado al principio en los primeros videos es que si como corremos algo asíncrono podemos que la vista nos podemos ir a otro lado y puede que cuando vuelva ese método asíncrono con los datos no esté la vista inflada y si no está tachada la vista del precenter nos va a tirar un null un null seguramente porque no va a haber instancia de la vista viva dentro del precenter entonces lo que tenemos que hacer es dentro del isViewAttached que ya sabemos que si se tachó actualizar la vista entonces que vamos a hacer primero vamos a ocultar el progress bar porque al principio cuando apenas apretamos el sign in nos muestra el progress bar pero cuando termine ya no necesitamos mostrar más el progress bar entonces después que necesitamos hacer nos vamos a ir a la pantalla principal y listo ya está ya con esto una vez que se logueó y vino el interactor diciendo que si se pudo loggear nos va a ocultar el progress bar y nos va a navegar a la pantalla principal si fallo vamos a preguntar algo mismo si la vista está tachada y si fallo vamos a ocultar el progress bar y vamos a mostrar el error vamos a mostrar el error que nos devuelve el interactor que este error es el mismo que nos devuelve Firebase si no se pudo loggear ese error lo maneja el outtask que loguea el usuario perfecto quedó espectacular fíjense como es el flujo login activity instancio el presenter y llamo el signing director implement ¿por qué? porque en el login presenter nos piden si o si tener una instancia del signing director eso es lo que tenemos que evitar después dentro de acá una vez que nosotros instanciamos el login el presenter con el signing el interactor le decimos con este método de login activity que es signing with email and password que me loguee con email a password va a venir el interactor el interactor va a ser su lógica para loguearme y me va a devolver si se pudo o no loguear si se pudo loguear agarro el callback que declaré en la interfaz y le digo se pudo loguear si no le digo no se pudo loguear y en este caso como el presenter está escuchando si se pudo o no loguear si se lo pudo loguear va a ocultar el progress bar y si no va a mostrar un error vamos a poner en práctica esto y vamos a mostrar cómo funciona va a hacer esto después de probarlo antes de probar esto es decir hay que hacer los casos de test hay que hacer los unit test ¿no? acá vamos a ir a test y acá deberíamos crear nuestros tests entonces de esa forma nosotros testeamos que esta lógica funcione antes de prender la aplicación eso les va a ahorrar muchísimo tiempo a ustedes fíjense el tiempo que me está tomando a mí en compilar hasta que abra el app hasta que ponga el mail hasta que todo va a ser un problema pero bueno esto no va a funcionar ¿saben por qué no va a funcionar? porque no habilitamos todavía en nuestro proyecto de Firebase y ni siquiera enlazamos un proyecto de Firebase para logger el usuario entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un proyecto en Firebase vamos a tools vamos a Firebase mientras esto compila después después les muestro el problema seguramente no funcione porque no no tenemos ningún proyecto enlazado Firebase y bueno authentication ya lo pusimos pero vamos a conectar tu Firebase conect tu Firebase yo acá tengo un par de proyectos fíjense que la documentación todavía está en Java en el Android Studio que en la otra versión ya no bueno fíjense que tengo muchos proyectos acá enlazados entonces voy a crear uno nuevo que se llama Clean Firestore Login Connect espero que tenga que lo pueda hacer porque creo que tengo varios proyectos por eso entonces vamos a ir a la consola primero voy a cambiar de cuenta h ¿puedo compilar? todavía no si que hace todo el tiempo que está tardando en compilar eso lo podemos ahorrar con el unit testing bueno ahí compilo sin ningún error bueno y podemos ir a mi cuenta voy a borrar un proyecto porque tengo también muchos tengo bastantes y voy a borrar este por eso no me está dejando crear nada han agregado muchas cosas lindas a Firebase ahora en enlayo así que bueno voy a necesitar confirmar esto desde mi email eliminar el proyecto si se activa si elimina esto era una inteligencia artificial que quería armar para un juego de cartas y voy a ver ahora si me deja conectar mi proyecto crear este Clean Firestore login porque fíjense cuando yo trate de lo voy a armar ahora voy a poner por ejemplo un email y una contraseña vamos a sign in boom explota la aplicación y eso es porque no tenemos conectado ningún servidor ni nada para chequear mandar los datos y ni siquiera tenemos activadas las reglas de login así que bueno vamos a conectar to Firebase vamos esperemos que se pueda conectar el nombre de errores bueno dice que puedo conectarme manualmente así que podríamos crear un nuevo proyecto que se va a llamar Clean Firestore login disculpen la demora de esto has alcanzado el límite de proyectos en tu cuenta puedes añadir Firebase a un proyecto que ya esté creado o solicitar una ampliación sin límites no tengo espacio para más proyectos a ver si elimino este Friendly Chat esta aplicación es un codelab de Google que está muy bueno está muy bueno se los recomiendo que lo hagan si si lo quieren armar y saber cómo hacer un chat que está muy bueno directamente voy a eliminar esto y voy a eliminar el proyecto también chao no se hagan problema que si no lo puedo crear creo que tengo otra cuenta pero será una lástima no poder crearlo desde acá así les muestro cómo es más fácil digamos lo que pasa es que tengo varios proyectos en los que soy partícipe pero no o sea estoy como estoy como a ver bueno que raro que eliminando esos dos proyectos no me deje crear otro se ve que como que o se tiene que actualizar en algún lado y esperar un rato acá sí seguramente me deje o no o no he alcanzado el límite estamos teniendo un problema de límites de Firebase así que lo que voy a hacer de solicitar la ampliación es pagar un plan seguramente ah puedo solicitar lo voy a solicitar de paso de paso pero en el otro video vamos a conectar y a resolver este problema porque tenemos que conectar Firebase y para no retrasar el video creándome una cuenta de Gmail para poder postear este proyecto y nada de eso lo vamos a dejar para el próximo video pero lo que quiero que sepan es que todo este código está bien y en el próximo video cuando la hacemos a Firebase vamos a ver el lockcat que nos tiró y si podemos ver nos dice que nos aseguremos de que Firebase Initialize App Context esté llamado pero como no tenemos conectado ninguna base de datos es por eso que nos está tirando problemas este Firebase Outget Instance no nos está funcionando justamente porque ni siquiera pudimos configurar las reglas del proyecto así que bueno próximo video configuramos la cuenta va configura ahora la cuenta mientras termino de subir esto y volvemos a probar la aplicación una vez que conectemos Firebase así que creo que eso es todo señores y señoritas así que ya en el próximo video vamos a ver eso suscríbanse si les sirvió denle like y comenten alguna duda o sugerencia y algo muy bueno que les quiero mostrar seguramente lo saben pero estaría bueno que en los videos acá hay una campanita cuando ustedes se suscriban hay una campanita al lado que la apretan y se suscriban así pueden ver cuando subo videos nuevos y están al día con todo así que bueno eso ha sido todo gente ya en el próximo video vemos lo que sigue ya en el próximo video